Obviamente recomendaría esta experiencia en EAE, siempre es bueno estudiar y aprender pero la verdad que en EAE no sólo se aprende pero es algo divertido, los grupos son bastante reducidos, profesores con muchísima experiencia que traen pues ese granito de arena extra a las clases. Mi consejo para los estudiantes actuales en el grado de EAE Barcelona sería tener la mente abierta y siempre tener muchas ganas de aprender porque bueno la sociedad que vivimos cambia y cambia y cambia y tenemos que ser constantes con este cambio y bueno afrontar todo lo que venga.